¿Por qué nuestro corazón va a ir mucho mejor, va a golpear mejor, por lo cual todo eso también tiene nuestro beneficio y va a bajar un poquito la tensión. Luego lo muy importante son los polifenoles, que son algo muy raro y cuesta de tiempo. Esos son los antioxidantes, eso es lo que cuando vemos las cremas no dicen, tiene antioxidantes, lo van a hacer más jóvenes, lo van a llegar contra el envejecimiento, bueno, pues además de eso también luchan contra el envejecimiento dentro de nuestro cuerpo, que es el maíz de nuevo, porque tener una arruga no genera ningún problema. Ahora tenemos nuestras arrugas por dentro, ahí cuando vamos al médico sí. Entonces, estos polifenoles, para haceros una idea, cuando un aceite pica y amarga, lo habéis notado en un buen aceite, es un gusto a medida, si pica y amarga mucho eso es un defecto, pero si tienes un ligero picorcillo y es amargo, pero nos termina gustando y sacamos ese saborcito del aceite, eso el culpable son los polifenoles. Si una aceite pica y amarga no sospechada, seguramente no sea indígena, igual uno ha visto una aceituna en mucho tiempo, entonces bueno, además de eso es antiinflamatorio, hay enfermedades también, y luego evidentemente también es la base de la dieta mediterránea, del mediterráneo, una de las cosas por las que se ha caracterizado, es pues por todo, esa cultura, ¿no?, de comer saludable, de comersegúmbres, de comer verduras, de comer aceite de oliva, pues no perdamos, ¿no?, esa esencia. Estas serían, a vuelo a pluma, estas propiedades saludables, después ya nos vamos a las propiedades de las que cuando nos estamos a dar la mesa, que cuando nos termina gustando el aceite de oliva 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 de oliva. Cuando nos vamos a tocar en la botella o en el vaso donde lo vayamos a catar, cuando subimos un poquito la temperatura, nuestra temperatura corporal, estamos a 36, 35, si nadie tiene fiebre, esperemos que no, pues en ese momento vamos a probarlo mucho mejor. El sabor, el sabor, un buen aceite de oliva de oliva de oliva, está en la boca. Cuando probamos un buen aceite es algo que llama la atención y además de llamar la atención termina perdonando. Ese picor y ese amargo, como comentábamos, en su justa medida, si pica y amarga mucho son efectos. Si pica y amarga en su justa medida, ahí hablamos de factores positivos. El color, o sea, es verdad que seguramente, bueno, lo habéis visto muchas veces, ¿no? Hay unos vasos azules, que es donde se trata la aceite de oliva de oliva de oliva de oliva, porque no es un parámetro que se va a dar. La aceite de oliva de oliva de oliva no incluye el color, pero cuando vemos esos aceites verdes, esos aceites, pues al final pica mucho la atención y estimula visualmente y eso también ayuda a la hora de comer. Y luego, sobre todo, resalta el sabor de los alimentos de una manera muy natural. A veces, cuando algo nos sabe a nada, le ponemos un montón de sal y nos quedamos tan panchos y eso sí es malo para la salud. Pero la aceite de oliva de oliva de oliva ayuda a resaltar esos factores y esos sabores positivos que tiene el producto sin el máscarado, por todo, porque es muy importante y además eso siendo muy bueno para la salud. ¿Principales tipos? Ustedes sabían, seguro que sí, ¿no? Será mucho debido esto y tendrán muy buenos bolígrafos y de la zona y tendrán todo controlado, pero ¿sabríais diferenciar o sabríais, digamos, tener claros tipos, o al menos principales, de aceite de oliva, virgen extra, por eso os decía antes, por nombre y apellidos, virgen extra, que tenemos en el mercado? Empezamos por él, por la acidez. La acidez es el parámetro del laboratorio que marca la calidad de un aceite de oliva virgen extra, o virgen, o aceite de palo seco, o aceite de oliva marqués. Esa acidez, cuando veis 0,1, 0,8, 0, no sé qué, eso nos marca la calidad del aceite, y eso no tiene nada que ver, ni con el sabor, ni con la potencia, ni con nada de nada, eso solo se pide en laboratorios. Con lo cual, y olvidémonos los muy buenos cantadores que deseamos, de ese tipo de cosas. Y ese grado de acidez, por decirlo de algún modo así muy light, es el grado de deterioro que tiene la gente. Entenderme esto. Cuanto más tarde se cojan esas cintunas, cuanto más tiempo pase desde que se coge la cintuna hasta que se elabora, y cuando ese día de las cintunas, por lo que fuera llovido, se agrietaron y terminaron teniendo una serie de efectos, bueno, pues todo eso va a ir dando grados de acidez más altos. Cuanto más alto, muy buenas, cuanto más alto sea el grado de acidez, pues realmente repercute en una menor calidad. Pero insisto en que eso es algo que nosotros, como consumidores, no podemos detectar. O sea, no hay capacidad, eso tiene que ver bien en el laboratorio. Conociendo qué es la acidez, nos encontramos ya con, digamos, el tope de gama, ¿no? Que es el aceite de oliva virgen extra, con nombre y apellido. Desde el punto de vista de esa parte del laboratorio, puede tener hasta 0,8% de acidez. Eso no es lo real. Un aceite de oliva virgen extra, de calidad, que se elabore en esta zona o en cualquier otro ámbito, menos más habitualmente. 0,1, 0,2. Algo de calidad. Puede ser 0,5, 0,1, pero lo que marca la norma, lo que marca la ley es 0,8. Un aceite de oliva virgen extra es algo que yo decía antes. 1, 1 y aceitunas. No es otra cosa. Eso se cata, los catadores de un panel de cata. Y al final, si no tienes ningún tipo de defecto, pues por aceituna, o todo ese tipo de cosas, por el deterioro, por la conservación, los aceites almojados, cosas de antes, eso se considera aceite de oliva virgen extra. ¿Vale? Sería el tope. El tope de calidad que tenemos en el mercado. Después vendría aceite de oliva virgen. ¿Sabrían ustedes decirme la diferencia? Es que a veces son pocas, ¿eh? Y a veces son pocas. Depende de la historia. Bueno, aquí nos iríamos a menos, esto es un menos de un grado de acidez. Tampoco es el caso, probablemente no llegan a eso. Estos son los propios defensativos. Pero un aceite de oliva virgen es un aceite de oliva virgen extra que una vez que lo catan los catadores, han detectado algunos pequeños defectos. A veces son más, a veces son menos. Pero, se vende de esa manera. Aceite de oliva virgen. ¿Tiene propiedades saludables? Sí. ¿Tiene tantas como el aceite de oliva virgen extra? No. Entonces, ante la duda, y ante que tomamos aceite de oliva virgen extra en unas cantidades muy moderadas, siempre que podamos vamos a tomar un virgen extra. Si tomáramos un litro cada día, y dejamos por agua, pues evidentemente es igual que lleva. Pero ante la duda, y ante la diferencia de precios, que es súper pequeña, virgen extra, siempre. Y luego nos encontraríamos con aceite de oliva virgen. Eso que es el 99% de lo que habitualmente se comercializa. ¿Alguien sabe qué es el aceite de oliva? Porque el que no es virgen ni es virgen extra. Pues os lo explico. Esos aceites, como hay que entrar en lo más sintético posible y lo más intentible a la gente. Esos aceites, lo que uno va aquí abajo, las partes. Aceites las partes, son aceites que no se pueden consumir. Por la legislación, no permite consumir esos aceites. Entonces, ¿qué se hace? Pues una serie de procesos químicos y además de eso, se le añade aceite de oliva virgen extra para que cuando se pase por el laboratorio, los parámetros aparezcan y diga, bueno, ya no es tan malo. Le ponemos un poco de lo bueno a lo malo. Esto es como cuando te tomas un cubata. ¿Cuánto va a parar el eco? ¿Hasta que compense el grado? ¿Hasta cuánto? ¿Cuánto? Pues tampoco no llega. Pero sí es verdad que es muy importante saber que algo que no se podía consumir, no vamos a decir, es un aceite de oliva virgen extra y aceite de oliva virgen, pues al final termina, es una vez que se pierde el parámetro y llegamos a estar. Entonces, tengámoslo claro a la hora de consumirlo. Porque, como digo, son pequeñas, partidas y virgen ellas. Y luego tendríamos el aceite de olujo, que eso no es un aceite de oliva, porque eso se la termina saliendo, pues, eso, de la piel, de los huesos y de cierto tipo de residuos que tiene la piel, ¿vale? Entonces, principalmente tendríamos esto, aceite de oliva virgen extra, doce de barba, aceite de oliva virgen sin extra, aceite de oliva y luego, pues, eso es aceite de pequeñito. ¿Vale? Espero que esto os haya sentido para que luego miremos las etiquetas, porque cuando miramos las etiquetas nos damos cuenta de muchas cosas. Igual ya, dentro de tres días, no nos acordamos si era un grado o si no era un grado. Pero lo importante es que hay que salir de aquí, con su siendo aceite de oliva virgen extra, incluso para los galletes de nuevo. Vale, nos metemos en los monovarientales, que antes, antes, cuando estaba ganando, lo comentaba ahí con alguno de los que estaba ahí. La variedad es al gusto. ¿Por qué? Pues, realmente, porque cuando nos dice, no sé, ¿puedo utilizar aceite de oliva virgen extra para hacer una mamonesa? No, eso es muy fuerte. Pues, depende de cualquier variedad. Porque hay variedades muy potentes, una picual, como ahora la he visto muchísimo, el nombre ya lo diga, pero dice picual. Pero luego hay una serie de variedades que son mucho más frutales, mucho más frutadas, que son más bajas. O incluso no pasa nada, todos utilizan un poco la aceite de girasol y un poco la aceite de oliva virgen extra para reforzar esa parte más saludable. Entonces, es importante conocer esa parte de los monovariantales. Mono, utilizamos o hacemos una aceita a partir de una sola variedad de, en este caso, de aceituna. La más extendida por nuestra zona es la mazanilla, que ha tenido cancereña, que lleva tanto tiempo con nosotros. ¿Qué tenemos por aquí? Por aquí tenemos una variación de mi cara de la línea de peso. ¿En Bilvestre? Sí, sí, sí. Vale. Yo vengo de la zona de Maigal y una cosa de tal, y principalmente lo que yo veo que es mazanilla, y luego la que pasa acá 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 acá. ¿Aquí es como pasa con las uvas? O sea, tienes... La mazanilla que es la zona es un poco indígena de la zona, pero yo no puedo decir la mazanilla. Yo también, sí, sí, es lo que yo me puedo decir. O sea, aquí es mazanilla, técnicamente, esto es como lo de la profeta, en la sierra. ¿Veis que no hay? Depende eso. Porque al final lleva tanto tiempo con nosotros y luego el terror, el clima, van y volucionando. ¿Veis que no hay un trastado? 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 No hay un trastado. Y además, es verdad que desde el punto de vista, una vez que no analizas un laboratorio, dices, pues puede tener una familia bien, cuando después de no sé cuántas generaciones, pues ya no se parece a los bisabuelos, a los arraboyos, pero al final en las condiciones, que es lo que os voy a comenzar después, marcáis. Tenemos variedades que os saltan bien, que si se ha algo local, que es algo muy en serio de la generación. Y así es la visual, la rechina, con el cabal, hay muchísimas variedades. Muchísimas variedades que luego nos van a permitir utilizar de una manera o de otra. Y yo digo de su manera, su diferencia son nuestros grandes aliados, o aliadas, llamando como queráis, porque dependiendo de las igualidades y de la calidad de cada una de ellas, las podemos utilizar para unas cosas o para otras. Y entonces, hay una acecha de oligrauricenista para cada uno de los usos que nosotros queremos dar, y perfectamente la paritivo, para comprar el desayuno, podemos utilizar las emulsiones, emulsiones puede ser una maonesa, o puede ser un aguidón, o puede ser lo que vosotros queráis, y la podemos utilizar en postres también para reforzar, para que sea esa parte que incrementa el sabor. Y luego hay otros factores que las hacen diferentes, y que ahora nos estaba comentando, ¿por qué más? Ajo. En el nombre ya, el nombre ya tiene su opción, la cosecha. La cosecha, una tienda que ve una aceituna cosechada en verde, cosechada en el pelo, cosechada ya sobremadurada, porque más adelante, normalmente más aceitunas va a terminar a dar, o menos calidad, evidentemente también, y hay una serie de evoluciones, el terruño, el clima, o los cuidados que hay en la aceituna, eso va a marcarlo todo, o sea, una manzanilla de aquí, no tiene nada que ver con una manzanilla de cárceles, una manzanilla de aquí, pero no da igual, una manzanilla de aquí, es la arpequina, o sea, el clima, y los suelos donde está incultivándose, van a marcarlo todo, y sobre todo la evolución. Al final nosotros, cuando alguien, cuando alguien viene a mirar al pueblo, pues igual, los primeros siete días no nos tomamos, pero al final luego termina todo revolucionando, y tenemos a gusto de maravilloso, o sea, ¿qué necesito más? ¿Por la política pasamos bien? Y en Arquil se encuentran, un clima ideal, y así yo ya lo señalé, pero encuentran un clima ideal, y luego, ese término, que es un pas, que es muy, muy francés, se utiliza mucho en los vinos, que es una mezcla de variedades, pues al final, digamos, al otro lado, uno de los dos variedades, es un pas, que es mezcla de diferentes variedades, entendamos, entendamos, aplicaciones gastronómicas, que aquí ya me metió, que ya me metió la gastronomía, y lo de antes era un poco el rondeo para llevar hasta aquí, podemos utilizar solo mil tipos de cosas, que a veces lo tenemos en guardado, al lado de guardadito ahí en el armario, y utilizo aceite normal para todo, y el dulce de mezcla no lo terminamos utilizando, contigo con el aceite, que digo yo, o sea, me da igual para desayunar, que me da igual para perentar, o para iniciar una comida, o sea, el aperitivo perfecto, para una persona que os visite, o para llevar una botella, porque la gente ha llevado desde arriba, es una botella de aceite, de llevar, para que no olvide, llevar de un ornato, llevar de un vino, pues para el aceite también, es que es algo bueno, o sea, y de hecho, alguien que viene arriba, igual cuando alguien va a Mallorca, y se va con una sobrasada, pues alguien, yo no es cierto que, que no se vayan con un litio de aceite, para ir seguiendo desayunando durante un mes, durante dos meses, y valorar, y seguir, porque al final, cuando uno viaja, y cuando uno vuelve ese aceite, vuelves un poco también a donde estuviste, y no lo que sea, es una forma de recordar también, para dejar en frío, como yo digo, adiós a las ensaladas tristes, o sea, las ensaladas de la comida, de una hoja de leche, para un chorro de tomate, y una tal de cebolla, eso, por un instante, mucho más, la aceite de oligén esta, esas ensaladas, pasan a otra, a otra dimensión, ¿no? adiós a las ensaladas tristes, vinagretas y mulsiones, que no participo a base, o sea, la vinagreta al final, bueno, tiene esa parte de ácido del vinagre, y principalmente, lo señalan mucho vegetales, pero además, una hormona vinagreta, es la aceite de oligén esta, se no puede ser otra cosa, y las emociones, vendríanse que son, lo que os decía, de las magonesas, sobre todo, saliolis, y todo ese tipo de cosas, que van a ir probadas, como esas frías, las hojas frías, también, a veces hablamos de pazpacho, y no quedamos ahí, pero hay, diría decenas, no de sopas frías, aquí, enumeró la zona de pazpacho, el salmonejo, la zona tequeana, el arco blanco, el gazpachuelo, todos ellos, tienen aceite de oligabrición, estas son muy del sur, y principalmente, lo que se diferencia es, evidentemente, un mango de tomate, y un arco blanco, es, pues, no lo que tenemos que muestro, muy de lápides, no puede ser la, la armentra, y, y luego, pues, se resaltan esa, esa base de tomate, y el gazpachuelo, es una sopa muy curiosa, alguien ha probado pazpachuelo en su vida, es una sopa de pescado, una sopa, seguramente, hay diferentes pescados, muy mal avellos, y ¿sabéis con qué se lida esa sopa? Con maonesa, o sea, le van añadiendo maonesa, ligera, y, al final, maonesa, con aceite de oligabrición extra, se la van añadiendo al final, para que tome una textura un poquito más, que no sea una sopa, no sea una bachille, sino que tenga una textura un poco más, un poco, o sea, y el resto, salone con la porra antegerana, con esa puedes pegarla al niño, que no diga eso, va a competencia, tiene más probabilidad, y tiene esas, tiene esas distintas, ¿no? O a final, con aceite de oligabrición extra, para ti, para todos, a un ISO preparado, con aceite de oligabrición extra, siempre va a estar mucho, eso es mejor que con aceite de oligabrición, pero me va a quitar el sabor, ¿a qué? A un rabo de toro, va a ser capaz de quitar el aceite de oligabrición extra, en el sabor, vendrémonos, y luego la de CEI, con aceite de oligabrición extra, es un, es un drama, es un sacrilegio, pues depende de lo que fríamos, depende del nivel económico de cada uno, depende de lo que solamos, de las veces que friamos al cabo del tiempo, pero también es verdad que hay estudios, y esto, voy a dar cuenta de un poquito, que cuando alguien fríe algo, en aceite de oligabrición extra, es un producto tan mágico, que lo que hace es, imaginaos una roqueta, imaginaos una pananilla, lo que sea, protege, hace una especie de corteza exterior, en el producto, que lo que genera es, que entre mucho menos aceite, en la fritura, de este, ¿esto qué significa? Igual estamos, gastando un poco más, pero también significa, que somos saludables, porque ese producto, que estamos consumiendo, no está encharcado, de aceite por dentro, y eso lo hace, a la gente de oligabrición, entonces, cuando eso es acrilegio, lo podemos hacer siempre, pues igual no, pero, yo os he pintado, bueno, para la cantidad justa, uno tiene que, estar aquí, soltando uno, como si fuera, una, una subredilla, ¿no? Pero, y siempre, la fritura siempre a poquitos, si metemos, hablamos de, unos calamares, si llenamos aquello, de calamares de golpe, es como un poquito, algo muy frío, dentro del agua, que está caliente, con lo cual, va a bajar la temperatura, y lo que va a pasar ahí, pues que hasta que vuelva, a baja temperatura, otra vez la freidora, los productos se pueden sacar, entonces, hay que ponerlo poco a poco, para que no bajemos, la temperatura del aceite, como decía, el plato salado, pues el plato, pues el plato, pues el plato, y luego, esto, que ahora os he tratado, así muy rápido, en nuestro recetario, el recetario, ¿qué sería, sin la ciencia de oliva de origen extra? Yo ya os tengo, bueno, no soy un fondo, con un trino de mis platos, pero al final, os imagináis una tortilla de macetas, sin la ciencia de oliva de origen extra, ¿a qué sabéis? ¿A qué sabrías? ¿Qué esperas? La primera tortilla de patatas es, todo manteca, no se freía el manteca, pero, no tengo nada a beber, un bacaná al ping-pong, sin un buen aceite, es que al final, nos empezamos a cargar los platos, que no se podrían hacer, y eso, al final, es nuestra cultura, una ensalada, la tristeza, que al final, la tristeza, que os decía, no, sin un buen aceite, eso pasa a ser, nada, la ensalada de tomate, la ensalada murciana, que es la gente también, un poquito de acitú, una cebolla, y lleva también mucho tomate, una paella, cuando la haces con un muy buen aceite, y ya está, se va a volver a evitar, o sea, ya no la piense, pero parte de ahí, ese rago de tronco, es la crema de verduras, que es una cosa muy triste, pero con un chorrito de aceite de olivo, a veces entra por encima, pues nos aleja un poco, esas pelurias, ¿no? La pitirrana, al final, es un picadillo, ¿no?, de, 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 de verduras, de verduras, de la manera así, el froncollo, que es muy de la zona, normalmente, de la sierra, se la vale, de pimientos asados, con un poco de cebolla, y con un buen aceite de olivo, es otro mundo, el limón serrano, que es el guía, el mato, para esa zona, las patatas, geniales, o sea, porque lleva manteca, sí, pero al final, el torre es un tono, produciendo un buen aceite, que vale, sale esa esencia, también, un pisto, si en un aceite, lo voy a ver, que no es pisto, ni es nada de nada, imaginaos, una pieza, al final, es un pan, que está, sonriendo, entre los espacios, tanto con el aceite, luego, que no es el pinable, es verdad, que sí, pensamos que el hombro de oligina, pues como es bruto, nos está cocinando, igual que el jamón, nos lo cocina la sal, bueno, pues, los cofrones, en principio, se hacen en minable, se escurre, se saca todo bien, luego ya se cubre, bueno, en teoría, al fin de trabajo, lo que quiera cada uno, el encebollado, mucha cebolla, pero la cebolla y el aceite, son los mejores amigos posibles, y lo voy a ver encebollado, con lo que quieres, te pones sangre, te pones cualquier producto, unas abóndigas, y que vamos a poner esa fritura, las patatas a los pobres, que cosa más sencilla, la patata, de cebolla o no, pero con aceite, la maonesa, que era el cisma, lo decía antes, sí o no, pues yo soy italiano, que aprovecho en otras variedades, y además de todo eso, voy a mezclar, le ponemos un poquito de aceite, o incluso si compráis una maonesa, comercial, si luego le ponéis, un chorrito de aceite, una bella que la compra, y luego desparte, todo lo compro, porque es así, luego vamos a tragar una maonesa, en este caso viene un caldo, un toque del armanzo también, y va a ir una maonesa con el caldo, digo, aquí no puedo traer una maonesa con huevo, no puedo, pues está hecha esa maonesa con el, digamos, el caldo muy reducido, de cocer unos barbados, porque tiene tanta soteína, que permite que con el aceite de olio, alquien es para que yo contenga una maonesa igual, o sea, no es barbada con la ni leche, y nada, el caldo de cocer los barbados, bueno, que me voy de la historia, y aquí la paloma, la paloma, los armandinos, lo conocéis, es la corteza, la corteza de grima, y luego la descarilla, tiene que ser fina en la gente, luego vamos a probar otra salida, y también. Una empanada, un pulpo a feira, un pan con tomate, un huevo, frito, es un aceite, obviamente, esta con su putilla, eso es identidad, y su cultura española, y la escabeche, tendríamos una escabeche sin un buen aceite, de coño, la frituna de las roquetas, o las simples artigunas, las que sean para poner el humo, las buenas, las retas, alineadas, la artiguna yo siempre, es que en los establecimientos, con los que trabajamos, la frituna está, en ese agüilla, en ese encurtido, y luego lo que se hace, siempre saca el humo, y se puede poner, si pongas una cucharadita, las mezclis, o le pongas un poquito de tomillo, o unos trocitos de cebolla, esas artigunas se nos vienen mucho más atrás, ¿vale? Entonces, esto debería ser, la parte digamos, un poco salada, pero, una cosa, para hacer una rosquina, unas flores, el tema de, como ustedes también, aquí entramos, aquí entramos, aquí entramos, en la parte de la costería, ¿no? Ahí tenemos una flor, y ahí tenemos, lo que aparece en ese mundo, que es un mantecao, de aceite, y esto es algo, de ahí, de su poder, o sea, yo cuando, cuando salgo fuera, que viajo mucho por la parte de la academia, y con todo eso, de aceite, pero, vamos a ver, mantecao, el nombre lo indica, ¿no? Manteca. Manteca, pues en Arribles, ¿no? Es una flor productora, de aceite de oligado y genestra, desde siempre, eso no lo estamos inventando ahora, pues se la paran esos mantecaos, con aceite de oligado y genestra, ¿por qué? Pues porque al final, nos va a acosar entrar, y va a dar ese saborcito, que sobre todo es la grasa, que la agita, y, no sé, no había, lleva un oligado, con aceite de la mina habitualmente, y un poquito de azúcar, que principalmente por fuera, pero sí que lo permite, o sea, eso al final es trabajar una, trabajar esa masa, con otra grasa, completamente distinta, y evidentemente mucho más saludable, ¿lo podemos hacer con aceite? Sí, lo hacemos con el genestra, una leche, un amigo, de hecho, la receta de mantecao, la trajimos dos mil por el año pasado, o justo, antes, sí, del año pasado, es la receta de mi madre, de toda la Santa Vida, y esa receta se forma en la inclusión, al Congreso de Gastronomía, uno de mis amigos cocineros, la llevo ahí, en un homenaje, a la cultura de Arribles, en este caso, las tortas de aceite, pues más de lo mismo, es verdad que es un producto que se está perdiendo un poco, pero cuando tienen un buen aceite, esa torta queda sucosa, queda jugosa, eso es otro mundo, y aquí ven un poco a la parte final, no, que no todo estaba, a la parte final, era la del inicio, no todo estaba bien, por el peor hecho de llamarse tradicional, eso de humear el aceite, que lo he nombrado, en un medio de los principios, es algo muy, de antes, pero de principal necesidad, porque se elaboraba con aceites que no estaban buenos, o sea, que no eran buenos, entonces, ¿qué se hacía? Poner aceite, poner una pescadita de naranja, poner unos granos de clavo, a veces, al final, llegaban hasta un grado de humo, por lo cual, mataban, con la vida y por haber el aceite, quitaban esa parte, menos saludable, y metían ciertos aromas, es una forma de decir, que le ponen con su aceite, entonces, de naranja, y le ponen una pescadita de naranja, eso no estaba muy bien hecho, llevar hasta un grado, de quemarse el aceite, lo comentaba antes, es quitarle la parte positiva, la parte saludable, desaparece, allí, o la mayor, o la mayor parte, acción de la vida y la vez, en el extra, de baja calidad, acojados o pasados, eso también, antes no se inauguraba el aceite, ahora, se iba cogiendo, y además, controla la razón del mundo, la gente tenía que hacer más cosas, entonces, no podía coger su aceituna, hoy, y llevarlas, cogía unas hoy, manden a otras, y luego se iba a sus ovejas, otra se iba a tal, la cual ya tenía todo, en ese momento, la llevaba a cada, igual pasaban un mes, o pasaban dos, una aceituna pocha, la otra en ese, la otra tal, eso nunca nos va a dar, esos defectos, esos defectos, que suben la pidez, que jamás va a ser un origen extra, y entonces, bueno, pues hay que tener en cuenta, que no todo lo tradicional, evidentemente, era por el mero hecho de ser tradicional, pero, no es lo que antes, o sea, por la parte positiva de las cosas, de manera muy rápida, aquí, ahora no llanos mucho, que en la gente no es una cosa nuestra, la gente obvia es un origen extra, que podemos viajar por un montón de países, sobre todo, por la zona del Mediterráneo, haciendo, verdadera, o disfrutando de verdadera, que ya tenemos la cocina en Italia, luego vamos a probar allí, un pesto verde genovés, vamos a probar un pesto rojo, rapanese, que es más de una de, de sentilia, y esto al final es, para mí la esencia, de un Mediterráneo, Un poquito de ajo, queso, principalmente de oreja, espéxico, perdón, de hierba, principalmente de salbaja, utilizan algunos frutos secos, que pueden ser, que pueden ser cualquier otro, y sobre todo aquí, te lo llaman a mezclar, para hacer una especie de pasta, que es la que ves ahí verde, ahí la ves con un trocito de, de queso, pero principalmente, lleva un punto de aceite, que te va a hacer, subir, y el pesto rojo, vendría a ser la misma historia, este pesto, pero con tomate seco, esos tomates secos tradicionales, que se conservan en aceite también, luego hay un claro, que es una zona particular, solamente son unas albinas, en escabeche, de la zona de, de la zona de Venecia, que aquí es un escabeche distinto, por ejemplo, no le ponemos nada dulce, pero ahí le ponen pasta, no, entonces aquí, imaginaos un escabeche, que igual vuela un poco la paleta, pues con pasas y pillones, entonces le da ese toque de la pasta, el dulce, con el ácido de la vida, y es un plato muy 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 particular, o la carbonata siciliana, que es, bueno, como lo de pisto, te comíamos, que no es un pisto, se desguarda calabacín, se la va a comer en cena, también lleva aceitunas, es una especie de efectada, que se tiene ahí, en Grecia, en un menos simplemente uno, pues no, el chachín, que es una especie de salsa, con la que ellos brindan prácticamente todos, una pasta y yogur, que lleva ajo, que lleva pepino, que lleva aceite de oliva de molesta, de calidad, Italia y Grecia, son grandes productores también, de aceite de oliva de molesta, y que saben muy bien, cómo respetarlo, si nos cambiamos, vamos a la parte de abajo, al norte de África, tenemos, el babagandus, que es una especie de pasta, como un tabar, que es lo mismo, que es el mismo nombre, es una pasta de berenjenas, berenjenas asadas, se le añade un poco de pasta, de sésamo, y aceite de oliva, que tenemos un poco de ajo especial, pero, es una especie de paté, totalmente vegetal, que está muy adecuada, también a la cocina vegetariana, y, y que además, funciona muy bien para acompañar, o para alopear, o para rocear, y luego, por ejemplo, la zona de siria, un poquito más allá, también tiene ese, muanguana, que es una especie, también, como lo que antes os he contado, con la berenjena, pero se elabora con vimiento, con vimiento asado, y con un poquito de picante, entonces, no nos apropiemos, tampoco, de la gente de oliva, alzame, estamos muy buenos, haciendo aceites, a veces nos cuesta más vendernos, y lo que se vende, es lo que, a veces tiene menos calidad, pero que, en todos los tiempos, se elabora muy buenos, y buenas tendencias, en el mundo ecológico, ecológico sí, ecológico no, tendencia, realidad, os pongo ahí, yo creo que es tendencia, y sobre todo, que es una realidad, trabajar en ecológico hoy en día, y con todo lo que nos viene, es un problema, hablo de ecológico certificado, porque si hay que certificar, hay un agente certificado, por el medio, hay que bajar ese producto, pero es verdad, que las corrientes, que nos llenan, o que le llenan, mejor dicho, al consumidor, te van a llevar hasta ahí, y la gente fiel, sobre todo, la gente joven, porque también se la meten un poco a la cabeza, aquí ese problema no existe, aquí todo lo que nos viene, ahora certificar o certificar, yo trabajo con panaderías de certificar, al final tienes que subir esos 50 centímetros, no en precio de un pan, que no vale 2 euros, ni valio, sino que vale 4 o 4,50, pero es verdad, que eso es alemán, entonces, aquí bueno, nos podríamos enclarar el debate, claro, lo he entendido, los repases oscenibles, o sea, ese plástico, de un poco a poco, va desapareciendo, no, pero, nos van a llevar nuevas tendencias, también, evidentemente el vídeo, sigue estando ahí, pero nos hablamos como todo, el consumidor está dispuesto a pagar, depende del sitio, depende de la cantidad, esto, no son bien generales, por eso pongo aceites arománticos, yo he probado últimamente, como digo, me dedico a catar, como muchas empresas, y hacer el paneles, y muchas cosas, soy yo de poco, pero que está, he probado aceites, teoría, bien generales, pasados por barriga, igual que se hace un vino, es una cerveza, que se hace tal, curioso, si, miras un toque de madera, lo hace principalmente, una empresa que se llama, castillo de canina, que es el mejor aceite del mundo, que está en Jaén, y otros, se lo pueden permitir, si, ahumados, si, especias, si, pues de hecho, lo vamos a poner en casa, muchas veces, con ese aceite que te queda allí, con ese ajo, con esa limilla, o tal, lo que es allí, hasta aquello día a día, es joder, o sea, esto se lo puedo poner por encima, todo, porque tiene, tiene chispa, y tiene gracia, pero como os digo, dejad de ser aceite, ¿vale? los aceites, dejad de ser aceite, eso lo iba a venir a la infla, porque ha habido una transformación ahí, en el, o poco ahí, la, la mítica freidora, ¿no? la estrella de los reyes, yo lo habré preparado a muchas, a muchos, durante, la mamá, la tiene conquista, ahora todo se cocina allí, pero claro, es una conquista, hasta para los productores de aceite, porque viene uno con el spray, y te hace así, full full, y dice, claro, esta gente tiene que vivir, conviviremos con esto, pues son, ahí tenemos esa incertidumbre, que pasará o que no pasará, pero evidentemente, pues el consumo tiene, o tiene un destaque, está bajando un seguro, en ese sentido, ahora si no tenemos que tener una cosa clara, eso no se puede hacer una freidora de aire, eso es un horno, más o menos grande, y eso te lo digo, si van haciendo las caladas más grandes, van a terminar inventando otro, porque es lo mismo, o sea, ahora, si aquí te dices freidora, y tú esperas a sacar un producto frito, pues no, o sea, eso son partículas de aire, que si la freidora es buena, está dando vueltas muy rápido, y aquí hay que quedar consciente, pero, no es una freidora, porque es freid, es una técnica, y freid es, pues eso, meter un producto, en aceite caliente, sea la que te desea, pero eso es freid, ¿vale? la parte de los monodosis, cuando desayunamos, cuando vamos a un restaurante, y eso de la frasta de aceite o de tal, eso sabéis que está completamente prohibido, ¿no? hay que tratar de luchar, y se hace con esos monodosis, que muchas veces se esconden, porque como los paquinos son pequeños, pues ya no lees esto, y no lees esto, hay que leer eso, y luego, lo que os comentaba antes, de los documentales, que cada vez se demandan, se demandan más, porque la gente quiere, esa, esa freidicidad, eh, resumiendo ya muy rápido, pareja termina, aceite y tomate, que eso no puede faltar nunca, la seta y el aceite, eh, esa perfecta complementariedad, que decía yo, o sea, porque al final, si tú confitas una seta, o no, entonces, un miscalo, o sea, un andete, con un poquito de ajo, pues para mí eso es puro, puro bosque, el ajo y el aceite, que eso es, la mujer de Bécard, decía, no, España huele a ajo, pues España huele a ajo frito, con aceite, diría yo, esa es la, nuestra esencia, aceite y ácido, la importancia de la acidez, o sea, para las vinagretas, para lo que sea, o sea, cuando cocinamos, el aceite, con algo que da igual, ácido, lo que refiero, a vinagre, a limón, a unas gotas de, pues de cualquier, prácticamente, cosa que se llama, ¿no? Aceite y queso, que para mí eso es la esencia mediterránea, el chocolate y el aceite, que luego vamos a probar, bueno, porque eso también vamos a probar, oído con aceite y chocolate, es un ya una pincita de sal, implementa tanto los sabores, que es una maravilla, y luego los aceites de hierbas, que yo lo llamo eso, de bañarte a voz, que cuando llevan un tiempo, se van. Ojo con el aceite, muy importante también, en este caso, como consumidor, ¿no? El cómo conservarlo, el calor, el lío, del aceite, por completo, entonces vamos a intentar tenerlo en un sitio, relativamente, fresquito, en la luz, gran contaminante también, o sea, porque al final, está, digamos, es que no lo quería decir, no lo existe, pero está degradando, ciertos componentes del aceite, es degradando mucho, entonces así, el aire también, o sea, con eso un poco lo de cierre, eso debe cerrar a media esta botella, mal, o sea, siempre nos aseguramos, que la nevera está cerrada, va a consumar menos, y que la botella agente, o la garrafa, lo que sea, esté, ¿en cuánto tiempo? Yo siempre digo que, evidentemente, es una marasa, va a aguantar, sin lugar a dudarse, pero se va a ir degradando también, entonces, va a ir degradando también, ahora está barato, pero vamos a un supermercado, y venga, 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 que ya sabes cuánto estará, pues no, o sea, hay pequeños productores, que ahora, todos los años, tú te compras, además, yo seguramente, lo tengan conservado, a mejores condiciones, en donde te vas a comprar, todo lo que vas a necesitar, está bien, tener 5 o 10 litros, la 7 o 10 horas, que entra en un tubo, en su dimanche, 10 litros de plazo, no sé, hay que pensarlo, entonces, los formatos, y los usos, y los tiempos cambian, lo que decía antes, de la freidora, de los pequeños monodosis, que utilizamos, se consume menos, con lo cual, sobre todo, los agentes de mucha calidad, también a veces, vienen en el base, de medio litro, y después de usarlo, es importante también, esa parte de reciclar, o el reciclar, porque es que no solo toda la vida, y que es el aspecto, que es en el raón, que sigue dándole otra vida útil, también a la gente, o la gente negra, volviendo a las dos mineras, de la gente, de cómo se utiliza en la alta cocina, que al final, dedico a esta parte, las aceitunas espéricas, de los hermanos de la vida, esto que veis aquí, es una aceituna, sin ser una aceituna, es una aceituna, que se intentó, ya ha pasado 25 años, y, realmente lo que tiene, es una piel externa, que se pone una melatina, y tú no muerdes en ello, no tiene hueco, no tiene nada de nada, y te explota la boca, o sea, eso es, como un buen bot de aceituna, hecho de una manera, muy particular, que se titula la aceituna, sacando de esa semilla, y luego se pasa, a una serie de procedimientos técnicos, y te permiten eso, a Dios pues, o a Dios tal, y te estás comiendo una aceituna, que sabe que es una mortal, pero sin nada, en la valencia, esta rechazadilla, en este caso, la rechazadilla, que es, que es, que lo que hemos usado, una agominola, una aceite de oligado de gen extra, y al final la veis, es una agominola, la muerdes, es una agominola, y tiene ese saborcito, del aceite de oligado de gen extra, aquí tenemos esa, se ve muy poco, es una arquería también, es una especie de dulac de chocolate, y esto es una cápsula, que al final se trata de meter, una cápsula de acer, perdón, de una azúcar, que se llama isomal, y tú puedes meter dentro, de ese azúcar, lo que tú quieras, en este caso, para alinear, esa parte de chocolate, el polvo de aceite de oligado de gen extra, hoy en día se trabaja, es un anexitador, muy buen restaurante, este polvillo que veis por ahí, se añade dentro a algo, se llama maldotextrina, y permite hacer ese aceite, y eso, es algo que sale de la apioca, o de la patata, o de la forma de decirlo, al final bloquea esa gasa, y la convierte en sólida, y a veces también, eso es porque tiene mantequilla, o que es una de mantequilla, esto que veis, el consagro, esto de los hermanos roca, con esas estrellas, es el maravilloso de perillona, y esto que veis también, es una, es la esencia, de la aceituna, y es lo vuelto, además, este pequeño, es un bonsai, un bonsai de oligo, y te la cuelga, cuando vas a comer a la gente, siempre, te ponen el bonsai, y te la hace una de allí, y también, es por otra, es un platazo, y este es un platazo, es un aceite de ti, amigo, perrito, de barra, donde sería, que se vea, que hace ese maravilloso helado, pero también, con la receta, y otras cosas, hace en la edición anterior, también, hacemos aquí un helado, aceite de oliga, origen extra, esas palomitas, hechas, eso es aceite de oliga, un puro y duro, lo que pasa es que, realmente, en eso que sacan ahora, el masterchef, que es nitrógeno, y que está, a unos 200 de grado, bajo cero, entonces, cuando tú tiras así, el aceite, pues termina disparejando, termina mojerándose, y se forman esas, de palomitas, en este caso, es un plato de aligrafía, y luego, con esto, y luego, bueno, pues quiero, quiero, recuerdo, algo que es un cuero, mítico, que no solo es aceite, sino que, ese aceite lleva, de manera indígena, muchas cosas dentro, porque al final, es nuestro patrimonio, lo que está dentro, esas almas caras, que cada vez hay menos, en los pueblos, pero, tenemos ese patrimonio, que es nuestro, y que no se puede perder, es cultura, una cultura millenaria, porque no será por acción, que lo llevamos en estraderos, para mañana, ni mucho menos, en los sitios, esos olivos, además, cuando se da buen aceite, es porque esos olivos, tienen mucho tiempo, en nuestra historia, la nuestra, o sea, no es la que nos está quedando desde ahí, en este caso, ya viveis, es economía, es desarrollo, y es el futuro, una zona, y al final, es nuestra zona. Entonces, con este resumen, yo quiero cerrarlo ya de todo, agradeceros, que hayáis acompañado, o que hayáis intentado, no seguir este discurso, que he tenido que contar, muy rápido, que ya lo veía, un poco más románta, la colega o no, pero que el aceite, de hoy a la vista nuestra, tiene muchísimas posibilidades, que es un producto nuestro, y lo tratemos con muchísimo cariño, y sobre todo, que nos compremos a la gente, a los nuestros, a los que sabemos, que el ahorro de la vida, puede se dejar, el día a día, y la vida a la mano, así que, muchas gracias a todos, también, y a todos. Ahora, todo el mundo para abajo, que no se escape nadie, porque tienes una feria, que disfruta, y disfruta, con los hermos maravillosos, y yo ahora, cuando les invito, y al final, hay un aceite de trabajo, para que puedan probar, ¿vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!